Sonido Kenia ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Alcántara de Sonido Kenia Iniciamos con el video del día de hoy Bueno pues ya terminamos de cargar el equipo amigos Hoy vamos a ir a trabajar a lo que es en Sinacaltepec Vamos al rancho de las peras Así que ya estamos hoy cargando Ya se va Sonido Ilegal, Sonido Keiser Vamosísimo Kevin, el Rodrigo, el Chuchito Mix Y el señor Raimundo Así que vamos a darle el día de hoy Ahí te va Para la cuadría 26 El Londeado En Buda, Texas ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos pues ya llegamos a lo que es al lugar del evento Como pueden darse cuenta Va a ser una presentación Va a ser tres años y una pequeña Así que continuamos con el video Vamos a empezar con lo que es Live Instalación Ahí te va Para la cuadría 26 El Londeado En Buda, Texas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guara ¿Cómo la baila? Jaime Serapio El Mero Mero Oye Jefe de Jefes David Sánchez Más conocido como El Padrino Es que es real lo que estoy sintiendo Vete conmigo y nos perdamos más tiempo Vivir intensamente contigo un momento Vamos a bajarla bien eso ya lo presiento Dime que quieres beber Hoy te voy a por placer No hay necesidad de bodas para tener una de miel Pues ya terminamos de la instalación Metimos poquito equipo Cuatro graves Dos medios Metimos pantalla de video Iluminación Y bueno Ahora vamos a Dejarlo con las imágenes Con el baile Hubo poquita gente Se van a dar cuenta en el video Pero como siempre Y como siempre les he dicho Tratamos de De hacer todo lo posible Para que Baile nuestro público La gente que acude a cada uno de los eventos Así que Los dejamos Con los videos ¡Adiós! 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 ¡Como venía! Bueno, no hay que armar a otros elefantes Ándale, síguenos, ya aquí ven como es ustedes Así que váyanles bonitos Porque están saliendo de la cámara Y también van a salir en YouTube, señores Así que váyanles bonitos Y éste también dice Más o menos así Vamos Sinteando Y vamos, vamos Vamos No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando bucio, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, cielo Y todo por ahí, que todo por ahí Ningún otro no me cortes, ni tu hija opción No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, ni tu hija opción No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos,śmy o Secretary ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!